La leyenda La leyenda La leyenda La leyenda La leyenda Oscar Arias, Costa Rica, entre otros. También llevó sus conocimientos a países como Polonia, Rusia y Sudán. Es un honor especial ser invitado a decir algunas palabras breves sobre el famoso fundador de nuestra industria, Joe Napolitan. Yo trabajé con Joe solamente tres o cuatro veces, siempre un honor. Yo como joven fui aprendiendo bastante de él y debo mucho. Y a mí me parece que tenemos la oportunidad de reconocer el trabajo de él y también de José Luis y de Michelle. Una vez más quiero notar lo que nosotros damos a Joe y José y Michelle, que gran deuda que tenemos todos de nosotros viviendo en una comunidad democrática por el trabajo de ellos en la forma, el contenido de la comunicación política. Muchas gracias. Joseph Napolitán fue fundador de la American Association of Political Consultants y de la Asociación Internacional de Consultores Políticos. De él, dijo el historiador Ángel Collados Schwartz, desarrollamos una estrecha amistad que duró hasta sus últimos años. Fue una verdadera tragedia ver a una de las personas más brillantes que he conocido desvanecer paulatinamente en el espacio. Se le atribuye a Joe la invención de la profesión de consultor político. Su momento en la historia fue cuando casi derrota a Nixon en 1968 con su candidato Hubert Humphrey. Fue un formidable mentor y maestro del arte de sintetizar, un gran amigo de sus amigos con una gran pasión por la vida. Su humor negro, sus cigarros y su perspicaz análisis lo diferenciaban del resto de los mortales. Joseph Napolitán nació en 1929 en Springfield, Massachusetts. Murió a los 84 años en Agawam, Massachusetts. Murió a los 84 años en Agawam, Massachusetts. Murió a los 84 años en Agawam, Massachusetts.